si hay que hay que ir a lo mismo de antes que es por donde no nos van a buscar los más novatos a defender de toda la vida tengo camión viniendo es que va camino otra partida de media hora general intento mantenerme vivo hasta que perdamos el punto defendiendo ya empezamos ahora que ahora pongo el opi lo pierdo no lo pongo y no lo pierdo mejor no montar destacamentos de ataque vaya a la gente no si porque visto lo visto y que pasa si ya estáis capturando me dispara en algún cabrón por ahí a ver el cual pero proteger el garrigo le tenéis colorado si caes el garris en la bola te quedan novi esperamos el camión para nodos cuando pueda perdona tío pensaba que la había tirado ya a la izquierda puedes parar quieto detrás 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 creo que gente marca mike veo gente ahí ostia ostia uno cerca en el búnkercillo delante black aquí aquí por ahí otro te dejo dentro del búnker te dejo su place si son muchos los que hay ahí atrás está desbalanceadísima la partida está desbalanceadísima la partida muy bien si veas un poco más paréntesis bastante fuerte ya eh tenéis que recomponer el garris detrás del punto ah vale que son nuestros de los garris eso de los garris está sobrevaldo verdad a 50 metros de los oplais aquí hay un aquí tiene que haber un opi black así con el es que no lo veo ya tienes la pie detrás a ver si lo localizo iba a ir a estas casas de aquí ostia alguien aquí campeando tú oye le he pegado un tío a doscientos y pico metros ciento setenta metros y hay gente por allá tiene un bombardeo un defensa cuidado acabo de cargarme uno aquí aquí tienes trinchera black si quieres va a ir hasta ahí hasta bastante era garris eh lo que habías marcado como opi vale lo veo hemos quitado el garris que estaba marcado como opi y mike eh ahí tienen que haber cosas acabo de ver gente pasar la mgeo la has bifollado o barco hola se ha echado la engranja hay mucha gente que está yendo para la derecha por ahí he matado a uno ha hecho que están yendo para los para los hangares vale estoy colocado a ver si vale veo gente por ahí muy al fondo aquí en el oeste nos han limpiado y han vuelto a poner otro garris donde está nuestra marca de suplais por ahí se quieren situar ahí gente cerca gente cerca mía de por la carretera parco eh que no que no que está vivo que está vivo no 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 que va pero si le he visto salir sangre varias veces ya pues ahora sí lo he visto sangrar hostia mira la columna de patitos tú jajaja que grande SMG delante tuya Black al fondo casa están cayendo suplais en el en los hangares muerto el que te disparaba tiene que tener aquí cosa avisa de los suplais ha hecho que hay mogollín de gente han caído suplais en enemigos ahí en el punto joder no sé de dónde disparan no 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 sé de dónde disparan no hay una emerge enfocando a dos ya sí está puta rata tío pox pox me oyes qué asco de gente hostia si te va a tirones a mí está estoy librando eh a mí a veces cuando inicio en un servidor sí pero luego ya va bien igual es por el por el pin eh pero entran 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 al lado de tu camión señor al lado del camión no te ha quedado no es por raro ay por nada yo creo que si nos ponemos la siguiente me quedo la siguiente ya hemos perdido no yo creo que si va a poner el OPI de la vida imposible estamos en la media de las partidas que llevamos no creo que podemos superarnos para la siguiente podemos hacer una marca de 925 chaval nos superamos tú hay que subir una vez más 200 macho vamos vamos eh no te compliques la vida se defiende su garris su garris de establos está afuera es que es hacer las cosas y decir bueno me relajo pum muerto para la siguiente partida eh me da a mí nos queda mucha partida sí 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 we are the world we are the children jajaja jajaja esta partida estos juegos con las piñas tío se pone en plan está descompensado no sé qué tío y le han quitado tres garris y no los pone no hay compensaciones si el juego va mal la comunidad va mal todo va mal mira a ver si te interesa ahí puedes que Islandia te paga si te casas con una islandesa y tienes hijos hasta luego